Sí, en principio, bueno, decirte que estamos muy contentos para dar inicio a esta nueva etapa que implica una expansión del programa llamado Nos preparamos para lo que viene que tiene como propósito apoyarnos, ¿cierto?, a todos los chicos en su etapa universitaria que puedan llegar a tener una profesión y concretar su proyecto de vida. Tiene como principal objetivo, como lo hemos ya dicho en el año pasado, cuando se largó este programa, en la edición 2022, facilitar el acceso e incentivar, digamos, a los chicos en sus estudios de pregrado y grado de los chicos de la escuela secundaria para que puedan, como te decía, llegar a tener una profesión y concretar su proyecto de vida. Este programa tiene dos partes fundamentales, también diferenciada, la primera que tiene que ver con el acompañamiento en la última etapa de su secundaria, un poco a través de programas de orientación vocacional, acompañarlos, prepararlos para su vida universitaria, darle algunas técnicas de estudios y la otra parte es la propiamente dicha de beca. Tiene sus antecedentes en este programa, la Mutual, allá por el 2020, habíamos ofrecido también un programa de beca para un poco paliar las consecuencias de la pandemia, donde, bueno, en su momento se entregaba un aporte similar a un alquilar de un departamento, cosas que los chicos no se habían afectado, digamos, por ese difícil momento que tuvimos y no dejen sus estudios. Eso se llevó a cabo en el 2020 y en el 2021. Después, por una decisión del Consejo Directivo en seguir apoyando, digamos, todo lo referente a la educación, se armó este programa, que es mucho más desafío, desafío, es más ambicioso y, bueno, cada año se va profesionalizando. Este año se amplió la zona, en la edición 2022 abarcamos solamente los chicos acá de la escuela secundaria de San Carlos, ahora incluimos Gessler, Matilde y Galvez, son 10 escuelas, y, bueno, por supuesto se amplió la base de datos de estudiantes, ¿no? Eso implica todo un mayor trabajo, obviamente una mayor profesionalización. Y, bueno, Carlos, ¿le puede comentar un poco la diferencia entre esta edición con respecto a la anterior? ¿No bien, Carlos? Sí, el programa este nos va permitiendo aprender todos los años. En ese sentido, tratamos de ir aprendiendo de nuestros errores y adquiriendo experiencia, profesionalizándolo cada vez más. Este año la cantidad de niños, de chicos inscritos, ha sido mucho mayor. Este año se han inscrito al programa 89 alumnos de las escuelas de San Carlos, Galvez, Gessler y Matilde. ¿Tienen que cumplir determinados requisitos para inscribirse? Exacto, sí. Para empezar, le exigimos lo que le llamamos las competencias académicas, que en definitiva sería el promedio. Si no han logrado un promedio 7, en los dos últimos años ya directamente el programa no les permite inscribirse. Pero además de eso, tienen que presentar una serie de documentación relacionada con la situación socioeconómica de la familia. Este programa de selección de becarios es multivariable, o sea, tomamos en cuenta una serie de variables. La primera es el promedio, por supuesto, la situación socioeconómica tiene mucha influencia. Hay una serie de variables para las cuales nos hablamos mucho en los docentes, en los referentes de las escuelas, que son los que los conocen a los chicos, referidos a responsabilidad, autodisciplina, solidaridad, persistencia. De manera de tratar de seleccionar aquellos becarios que tengan una garantía de permanencia y de finalización de los estudios. Porque en un programa de beca, el peor de los escenarios es que un alumno abandone. Por eso esto empieza con un programa de orientación vocacional durante todo el año, lo que les permite a los chicos estar sólidos, firmes en su determinación, en su elección, para que no se vaya a producir ese escenario de abandono, de cambio de carrera. Se toma en cuenta también cómo han participado en esos talleres de orientación vocacional. Recibimos, por supuesto, informes de los psicopedagogos que los dictan a esos talleres. También les prestamos mucha atención a lo que les llamamos el proyecto de vida. O sea, les hacemos redactar a los alumnos lo que para ellos es el proyecto de vida. Cómo se ven ellos el día de mañana, el día que se reciban, tratando de volver a sacarlos, de devolverle a la comunidad en alguna medida todo lo que han recibido de la comunidad. Y también les hacemos a los niños, a los chicos que ya están en la preselección, una entrevista personal, eso nos da mucha información, también conocerlos, verles la cara, charlar con ellos, ver cómo se desempeñan. O sea que en definitiva, hemos ido armando un trabajo, un proyecto bastante sofisticado, con bastante trabajo por detrás, porque son muchos alumnos, muchísimos, hay un movimiento muy grande. Además hay que tener en cuenta que los chicos que se anotan a los talleres, muchos de ellos no se anotan después a las becas, porque hemos visto que hay muchos chicos que plantean que a ellos no se, que les interesa la orientación vocacional, pero no la beca, porque dicen, yo no le voy a quitar el lugar a otro, ¿no? En realidad estamos llenos de alegría, porque vemos que San Carlos tiene un recurso humano, un material humano excelente, excelente, ¿no? Cuando uno se contacta con los chicos es impresionante. Seguro, de estos casi 90 inscriptos, ¿qué cantidad son becados? Finalmente hemos otorgado 16 becas, o sea, hemos seleccionado 16 chicos, y dos que están inscritos como suplentes. Bien, ¿de toda la región? Claro, de toda esta región que hemos mencionado. Este año se suman a los que venían ya becados del año pasado. Claro, no es que se deja de becar, no es que se beca solamente un año, sino que se le da la continuidad a lo largo de toda la carrera. Exacto, cumpliendo con los objetivos que tienen, se lo apoya durante toda la región. Porque las becas son anuales, de manera que a fin de año, nosotros ahora, por ejemplo, en este momento, en enero, estamos entrevistando a los chicos del programa 2022, o sea, que ya el año pasado terminaron primer año, porque ellos tienen que cumplir objetivos mínimos para renovar las becas. Lo que se trata es que lleven la carrera día a día, para que no se prolongue indefinidamente. Si van cumpliendo los objetivos mínimos que les exigimos, la beca se renueva todos los años hasta que termine su estudio. Bien. Y este año hemos ampliado la cantidad de becas porque hemos abierto el juego a las empresas de San Carlos y Galvez, aquellas que han querido participar para becar, para actuar como padrinos de algunos niños, de algunos chicos, en la idea de que ellos contribuyan también de esta manera, no solo con lo que ellos llaman la responsabilidad social empresaria, sino también en generar sus propios recursos humanos para el día en que estos alumnos se reciban. Y hemos tenido muy buena repercusión. Este año se ha sumado Carmat, se ha sumado Tec, Primo y Compañía, se ha sumado El Molino Matilde, se ha sumado Esteber, Eureka, Pluserial, o sea, son varias empresas que este año van a otorgar una beca y se suman a las que ya venían del año pasado. Bien. De manera que esto se ha ido ampliando y pensamos que este año se va a ampliar todavía más. Ya ahora tenemos ya dos generaciones de becas y ahora ya empezamos a trabajar con el programa para el 2024. Muy bien. ¿Los montos de las becas a cuánto ascienden? En este momento es de 70.000 pesos por mes, se le abre una caja de ahorro gratuita en la Mutual, se le da una tarjeta de débito, también puede manejarse con la billetera virtual de la Mutual para disponer de esos fondos. De todas maneras, ahora en febrero, porque estas becas son de 11 meses al año, de febrero a diciembre. En febrero, que se reinicie otra vez el aporte, seguramente vamos a actualizarlo, porque este es el monto que fue el último mes del año anterior. Así que todavía eso no se ha definido, pero lo vamos actualizando obviamente por la situación inflacionaria del país. Qué importante, que obvio, que empresas de la embragadura que Carlos ha mencionado apoyen esto. Digo, hay como una necesidad empresarial también de decir, bueno, en definitiva estamos hablando de que parte del tejido humano de nuestra sociedad se va a capacitar y el día de mañana pueden desarrollarse con nuestras empresas. Sí, sin duda que también es bueno decirlo, que muchas veces esas empresas tienen esa intención, digamos, de otorgar becas, pero acá hay lo que a la Mutual, digamos, le gusta, digamos, implementarlo, esa ayuda mutua, digamos, donde este grupo de trabajo pone toda la parte del armado de ese programa, de llevarlo adelante, y la empresa, bueno, pone su aporte económico, porque a veces, digamos, es difícil desplegar todo este sistema, se necesita de profesionales, como dice Carlos, como numeró, eso es lo más importante, pero hay mucho trabajo, muchas obras detrás de todo esto, de directivos, de colaboradores, de profesionales, y a veces la empresa, bueno, no cuenta con toda esa estructura para hacerlo. Así que es una buena manera de complementarse, tanto la Mutual como con las empresas, y llevar adelante esta acción, que es muy importante, ¿no? No solo para la localidad, sino también para toda la zona. Sí, pensaba que uno suele escuchar, me hubiera gustado estudiar tal cosa, en casa, tal vez no estaban los recursos, me hubiera gustado hacer tal oficio, y, bueno, que la Mutual también, dentro de la función social que tiene el Mutualismo, acompaña a muchos adolescentes a materializar sueños, digo, da satisfacciones personales, sino también todo esto, ¿no?, e institucionales. Sí, sí, sí. Sin duda, esto es un programa cuyos frutos los vamos a recoger de acá a algunos años, ¿no? Hay que pensar siempre que dentro de 5 o 6 años vamos a tener todos los años 16 profesionales nuevos que de otra manera no hubieran estado. Aparte de los que de por sí son capaces de ir a estudiar, porque su familia los apoya y los puede bancar, esta nueva camada de profesionales, hay que pensar 16 todos los años, todos los años, todos los años, cómo esto puede cambiar el horizonte, el panorama de una localidad como la nuestra, en la medida en que todo lo que se va a ir haciendo se va a ir haciendo cada vez de manera más profesional. Y esto nos lleva un poco a reflexionar acerca de qué sería de San Carlos o de estas localidades sin estas instituciones que trabajan en estas tareas de contención social. Porque esto de las becas es una de las tantas tareas que lleva adelante la mutual. Porque la mutual sigue apoyando también a lo largo de años, comedores escolares, cooperadoras, casas de tierra manuelita, distintas entidades, organizaciones intermedias. de manera que al frente de todas estas instituciones hay un grupo de dirigentes que en su tiempo libre, además de todas sus responsabilidades, llevar adelante una familia y del estrés, de lo que es la vida moderna, destina parte de su tiempo para que el paisaje de San Carlos sea distinto. Por supuesto también estamos muy apoyados desde el punto de vista profesional por los funcionarios de la mutual, los empleados, porque en todo esto no solamente hay un trabajo a Don Oren y a Mateo como puede ser el que hacemos los dirigentes, sino un trabajo operativo, un trabajo profesional muy importante. Esto es una cosa muy seria, tiene que ser muy sólida, muy transparente, de manera que hay mucho, mucho trabajo por detrás de esto y nos llena de alegría ver eso cuando uno se pone en contacto con estos chicos que tienen ganas, ambición, determinación, son inteligentes, los informes en la escuela son magníficos, lo que nos cuentan los profesores y están desesperados por poder estudiar, por poder progresar y nosotros pudiendo apoyar eso nos llena de satisfacción y estamos muy contentos y eso es lo que nos hace seguir adelante, aún venciendo un montón de dificultades, destirando un montón de tiempo, pero con grandes satisfacciones. Yo lo que quería era nombrar a los becarios porque creo que vale la pena que la comunidad conozca que estos son chicos que han hecho méritos suficientes, que han llegado a la instancia final después de 89 inscritos haber quedado entre los 16 que fueron. para el periodo 2024. Estos son los que empiezan a estudiar en el 2024. Tenemos Valentín Echagüe que va a estudiar la escuela técnica que va a estudiar abogacía, Zoe Monduzzi que va a estudiar fonobiología, Guillermo Kling que va a estudiar mecatrónica, Martinato va a estudiar ingeniería mecánica, este chico es de Galvez, Josefina Álvera que va a trabajar, va a hacer trabajo social, Luna Morena diseño de indumentaria, Santino Muñoz este niño de Matilde con ciencias económicas, Francisco Moyne ingeniería eléctrica, Fausto Delgado sistemas informáticos, Catarina Micone profesora en danzas contemporáneas, Ramiro Menchini ingeniería química, Solgénero ingeniería en computación, Nicolás Cabrera ingeniería eléctrica, Luz Garfus trabajadora social, Lucas Stoll mecatrónica, Romina Vega que va a estudiar licenciada en administración, o sea, como ustedes ven hay de todo tipo, no solo carreras tecnológicas, también carreras de tipo social, hay una amplia variedad, en realidad nosotros no tomamos en cuenta lo que van a estudiar, creemos que cualquier cosa que estudien sirve, lo que tomamos en cuenta son todos los factores personales, más que nada, que le permiten estar entre los 16 seleccionados. Muy bien, bueno, felicitaciones por el trabajo, sí, Claudio. No, agradecer por supuesto detrás, como decíamos antes, hay un grupo de trabajo que está compuesto por Verónica Ersan, Regina Kuchen, Gonzalo Pinciroli, como directivos Perla Bruch, Carlos, y bueno, todo el consejo directivo que apoya permanentemente este programa, dos profesionales, dos psicopedagogas, también de la ciudad de Santo Tomé, y bueno, todos los referentes de la escuela, que también nos ayudan en todo este proceso, y a las empresas locales que antes mencionaba Carlos, que también, bueno, hacen su aporte para que esto se lleve adelante.